Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy traigo una adaptación de un cómic dirigido nada más y nada menos que por Richard Stanley. Una figura clásico, digamos, del cine que está basada en una historia de Steve McManus y Kevin O'Neill. Esta historia parte de un cómic llamado Shock de 1990. Es una pieza de ciencia ficción que al día de hoy ha ganado su lugar dentro del género de cine de culto. Un presupuesto prácticamente muy bajo, un millón y medio de dólares, llegando a recaudar 5.700.000, con lo cual esta película fue un éxito absoluto. Trata de que en Norteamérica, a mediados del siglo XXI, el planeta sufre un colapso ecológico y social y los pocos seres humanos que logran sobrevivir a esta radiación y a la guerra quedan en pequeños núcleos urbanos buscando restos de lo que era la antigua civilización. Entonces acá te presentan a Moses, que está interpretado por Dylan McDermott, que es el actor de la firma. Es un actor que fue muy conocido por series en los 90. Es un explorador que vuelve a la ciudad tras una temporada en la zona radioactiva y se encuentra con un comerciante que le da los restos de un robot, que quiere dárselo de regalo a su novia, Jill, que es una especie de escultora vanguardista. Luego comienza a enterarse de que esos restos del robot en realidad son parte de, digamos, una máquina, ¿no? Una máquina del gubernamental asesina que se regenera, ¿no? A ver, esta película tiene cosas... Más adelante voy a hablar un poco de las curiosidades, pero es una película que estéticamente se ve bastante bien. Van a ver un poco seguramente lo que son los diseños del robot. Este robot puede repararse, tiene la capacidad de autorrepararse, usa... Tiene armas de todo tipo y cuando no tiene, digamos, que es lo que le pasa, ¿no? No cuenta con su armamento tradicional. Es un robot de seis patas. Improvisa para poder recrearse. El robot al día de hoy se ve súper cutre al punto que le tiran una sábana y no sabe qué hacer el robot porque básicamente no tiene la movilidad que debería tener. La película tiene partes que te recuerdan peligrosamente a Terminator, ¿no? Sería a Sarah Connor y Riz. El personaje de la McDermott usa también... Tiene una mano mecánica y tiene... Usa un tapado. Debo decir que una cosa que me llamó la atención es que la película se centra en el personaje femenino, ¿no? Que está peleando y es quien finalmente logra matar a esta máquina. Hay un par de temas que tratan, ¿no? Que después se diluyen. Por ejemplo, la protagonista quiere tener hijos a lo que, digamos, el novio no quiere saber nada con hijos. Explica que esto es un páramo nuclear y que no tendrían futuro los niños. Que a él le encantaría, pero bueno, se genera esa discusión, ¿no? Como para dar un poco de contexto. Esa discusión que al final del día tampoco lleva a ningún lado. Del punto de vista de la estética te recuerda mucho a obras de Cyberpunk. Diría que estéticamente es más parecido a Fallout. Con computadoras, inclusive, yo me atrevo a decir que eran viejas hasta para la época. Con lo cual le da un, digamos, un toque de suciedad. Eso, la ambientación sucia de todo viejo, todo reutilizado, todo súper utilizado y desgastado. Creo que logró una muy buena ambientación en esta película Stanley. Esta fue la primera película que hizo Richard Stanley, que se dedicaba a videoclips. Y decidió, digamos, basarse en Terminator y Blade Runner. De hecho, hay, sobre todo de Blade Runner, de Terminator... Bueno, Blade Runner creo que sacó un poco la estética de lo que era la ciudad. Y para Terminator, algunos planos y la estética, tanto, digamos, de la protagonista como del protagonista, está muy, muy ligado. Se nota, aparte. La banda sonora de esta película, bueno, tiene temas de hard rock industrial y after punk. Utilizó bandas como Ministry, Motorhead y Public Image Limited, que le dan esa especie, digamos, de ambientación posapocalíptica. Pero hay guiños y cameos, como por ejemplo de Iggy Pop. Iggy Pop hace la voz del locutor de la emisora de radio de la ciudad. Y Lemmy Kilmister, clase de taxista, lleva, digamos, en su taxi a Moses, al centro de la ciudad, y pone el tema Ace of Spades de Motorhead, que es el grupo al que pertenece. El vocalista de Field of Nephilim también aparece interpretando a un nómada que aparece al principio que recoge los restos del robot al comienzo de la película. Y es una de esas películas en donde, cuando terminas de verla, te das cuenta de que, independientemente de que no es la mejor película de ciencia ficción, es una película que se vuelve muy entretenida. Tiene los clichés propios de la época, en donde se va estirando todo para llegar al metraje, sobre todo al final, que hay una parte donde parece que el protagonista está envenenado, o le pusieron alguna especie de sustancia extraña en el cuerpo. No queda muy claro. Pero que se fue estirando de una manera muy de la época para llegar al metraje. Esas reacciones que son ilógicas y que se mandan los actores, los protagonistas. Bueno, una cosa sí. Es una película que no va a ser para todo el mundo. Seguramente haya mucha gente que diga, bueno, esta película, ¿hasta qué punto realmente puede aportar algo? Creo que aporta esta mezcla entre Cyberpunk y Terminator. El robot es bastante original. Es un robot de varios brazos que se va arrastrando, que se autorrepara. Se conecta a la fuente principal de poder para conseguir la energía. Pero también es cierto que lo revientan un millón de veces. Hay partes que te dan a entender que era, o se plantea, de que era una especie de control de natalidad que quería hacer el gobierno y que la finalidad de este robot era matar a la gente, a la población civil. Elegir un grupo de población civil. Hay un par, digamos, que eso me pareció bastante original. En un momento la protagonista habla con el robot y le dice que ella no es el enemigo y dije, esto está bueno, al menos porque están planteando, digamos, poder comunicarse. Pero también es otra cosa que queda un poco en la nada. Aparte le aclara que este no es su campo de batalla, o sea, que no tiene por qué estarlos atacando. Entonces al final del día hay cosas que valen la pena. Yo diría más que nada en ambientación. Banda sonora me gustó. Siempre es bueno escuchar G-Pop. G-Pop, de hecho G-Pop después apareció en El Cuervo, en El Cuervo 2. Creo que fue la década en donde G-Pop tuvo más presencia en películas. Pero también es cierto que no presenta tampoco grandes innovaciones en cuanto a narrativa. Un buen intento podría decirlo, ¿no? Pero si ustedes la vieron, coméntenme si les gustó esta película. ¿Qué fue lo que destacarían? ¿O qué es lo que destacarían? ¿Y qué es lo que realmente dirían? No, esto realmente no funciona. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.